Acabas de llegar a casa con tu bebé recién nacido y ahora qué? Pues nada, tranquila que en el vídeo de hoy te voy a dar unas opciones básicas sobre el desarrollo y los cuidados de tu bebé que necesita durante el primer mes. Por cierto, me llamo Maita Aguilera, soy enfermera, especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y con este canal de LactoSchool te lo enseño todo lo relacionado con la lactancia materna, con el cuidado de los bebés, así que suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. El primer mes es un periodo crucial para los padres, un mes importante y es que en estos 30 días crecen muy rápido. Aunque los 3-4 primeros días pierden peso, este peso lo van recuperando poco a poco, de tal forma que a los 15 días han recuperado el peso al nacer, es decir, pesan lo mismo que cuando nacieron. Y luego, posteriormente, durante estas primeras semanas, durante un mes y medio, pues cogen un mínimo de 140 gramos a la semana. Para ello, deben de comer la mejor alimentación que puede recibir un bebé, que es la lactancia materna. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la alimentación, la leche materna, debe de darse de forma exclusiva los primeros 6 meses. Para conocer los beneficios de la lactancia materna, puedes hacer clic aquí, donde verás todos ellos, todos los beneficios, absolutamente todos. Durante este primer mes, tu bebé va a dormir la mayor parte del día, es decir, entre 14 y 17 horas al día, o incluso más. Recuerda que lo ideal es que duerman siempre boca arriba para prevenir la muerte súbita del lactante y hasta los 6 meses, como mínimo, debe de dormir en la habitación de los papás. Otra curiosidad de los niños es que ven muy poco y a corta distancia y no distinguen bien los colores. Ahora, eso sí, la primera persona que reconoce, ya sea por la cara y sobre todo por el olor, es a su mamá. ¿Cuándo cambiar el pañal? Pues cada vez que haga pipí o caca. Los primeros días van a mojar y manchar de caca pocos pañales. Es a partir del cuarto o quinto día de vida cuando deben realizar un mínimo de 3 cacas al día y mojar de pipí bien, bien mojado el pañal de pipí, entre unos 6 y 7 pañales al día como mínimo. En cada cambio de pañal, recuerda que si se ensucia el cordón umbilical, debes limpiarlo para que se mantenga limpio y seco. Y si ves que existe signos de infección, como que huele mal o supura o está muy rojo, deberías de llevarlo a tu pediatra para que lo valore. ¿Y cuándo bañar a un bebé? Pues siempre después de las primeras 24 horas, pues puedes bañar a tu bebé de forma diaria o a días alternos o como tus valores. Eso sí, no importa que nos haya caído el cordón todavía. Y a la hora de bañarlo, también debes de tomar las siguientes precauciones que te dejo en este vídeo. Y con esto damos finalizado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado.